¡Lulubecito para ti! ¡Primicia! ¡Eso es! ¡Untra gran! ¡Prim, tri, tri! ¡Primicia! ¡Esto es un gran primicio 2021! ¡Lulubecito para ti! ¡Lulubecito para ti! Porque ella es La única Y para que va La felicidad, María Orme, León, Melisena y Gachanadina para ustedes ¡Epa, baila así! ¡Escucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Así son los varones, ¿sí o no? ¡Así son las mujeres, que ahorita son iguales! ¡Por qué no me dejas ser feliz! ¡Paira! ¡Cosa! ¡Cosa sí! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Lo matimos los genios de amor! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Y para qué más! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! 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 ¡Vale a la maldad! ¡Santar a la maldad! ¡Va, va! ¡Vale a la maldad! ¡Un camino! ¡Sí! ¡Va y vamos! ¡Aca, sí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! Y yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, mentiroso traicionero Si tu cariño no es sincero, mentiroso traicionero Mentiroso traicionero Eso sí Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Porque tienes salida que tienes solo tu marido ¡Adiós! Oye mujer, ¿cuándo cambiarás? ¿cuándo cambiarás? Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Yo no sé por qué te quiero, yo no sé por qué te amo Si tu cariño no es sincero, mentiroso traicionero Si tu cariño no es sincero, mentiroso traicionero Mentiroso traicionero ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso es barrión! ¡Eso es barrión! ¡Bien de Parrión! ¡Vuelta de Cuba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bainando! ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos a Merechina! ¡Ahora! ¡Vamos a Merechina! ¡Cómo lo hueso! ¡Vamos a Miser! Así cuando vaya a la vara de Arroba no le faltaría la venda ¡Ahora! ¡Cosando, cojando, cojando, cojando! ¡Cosando, cojando, cojando! ¡Ey! 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 ¡Ey!